En medio de la crisis, Dios viene a su pueblo en victoria. Y a pesar de la crisis que vamos a vivir como pueblo, como iglesia, Dios va a derramar un avivamiento sobre la iglesia. ¿Cuándo dicen amén? ¿Y cuántos estamos esperando a ese avivamiento? Estamos esperando la gloria postrera del Señor. Que la gloria postrera será mayor que la gloria primera. ¿Cuántos estamos esperando a esa gloria? Amén. Pero para ver la gloria del Señor, para ver los frutos del Señor, tenemos que trabajar. Se acabó el costo. Estamos pasando por un proceso muy importante. Escuche bien. La gente llega a las iglesias donde el deseo es escuchar la palabra del Señor, donde el deseo es encontrar paz. ¿Por qué razón? Porque vienen de un mundo de crisis. ¿Y qué es lo que encuentran muchas veces a la iglesia? Desafíos. Incredulidad. Muchas veces, ¿qué se encuentra la iglesia? Muchas veces los creyentes están solucionando problemas. Y muchas veces los problemas que nosotros mismos ocasionamos, como hermanos, entre liderazgo, muchas veces hacen que la gente se vaya de la iglesia. ¿Amén? Entonces, estamos viviendo un mundo tosco, no afuera, sino adentro. Dios quiere que en este tiempo nosotros, como líderes, nos unamos. ¿Amén? Y esto que estamos haciendo en esta hora, Dios se agrada, porque aquí hay un solo cuerpo lavado por la sable del Cordero. No hay denominaciones, sino que hay un solo cuerpo. Y aquí no estamos quien tiene la iglesia más grande, quien tiene la iglesia mejor, no. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Y el pastor Castillo decía que el gozo de nosotros, cuando un hermano se duele, todo el cuerpo se duele juntamente con él. Y cuando uno de los miembros se goza, todo el cuerpo se goza juntamente con él. Eso quiere decir que estamos en unidad. Que tu dolor es mi dolor, que tu gozo es mi gozo, que tu victoria es mi victoria. ¿Amén? Y que tu crisis sea mi crisis. ¿Amén? En el mundo hostil que estamos viviendo, la iglesia tiene que edificarse. ¿Amén? Y quienes somos la iglesia, somos nosotros. Dios bendiga el liderazgo de las diferentes iglesias, de diferentes denominaciones. Somos uno en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos viviendo una situación difícil. Dice que estamos realmente como iglesias haciendo el trabajo del Señor en este mundo hostil. ¿Por qué razón? En la Biblia como dice en el libro de Hechos, estas cosas en el libro de Juan, perdón, 16.33, dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué dice? Confiar. Confiar. Pero confiar. ¿Amén? Yo he vencido al mundo. Confiar. En medio de la enfermedad, confiar. Porque yo llevé mis culpas. Yo llevé tus pecados. Yo morí por tu sanidad. En medio de la crisis, ¿qué dice? Confiar. En medio del problema, confiar. En medio de las circunstancias, confiar. Confiar porque yo he vencido al mundo. ¿Amén? En medio del mundo que vivimos, vamos a encontrar muchos desafíos, muchos desalientos. Gentes de la misma iglesia quizás nos van a servir para desanimarnos, pero la palabra del Señor dice, confiar. 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 Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta tarde? ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Dice la palabra del Señor que el líder tiene que procurar estar ante la presencia de Dios y vivir en santidad hasta tener la perspectiva divina sobre el conflicto. ¡Amén! ¡Uh! ¡Gloria a Dios! Hasta resolver el conflicto. ¡Amén! Señor. Aquí no se vale de que el hermanito grandó y yo me quedé callado. Si el hermanito habla, 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 usted tranquilo, callado. Porque así Dios se glorifica. No hacer el fuego. ¡Amén! No hacer la guerra. ¡Amén! Sino que hacer la paz. Porque a paz y a santidad nos ha llamado al Señor. ¡Amén! A tener paz los unos con los otros. El pueblo de Dios tiene que estar unido en medio de la crisis. ¡Amén! Cuando usted mire a su pastor o a su líder que está pasando por circunstancias, no lo critique. ¡Ore por él! La Biblia dice que los más fuertes tenemos que orar por los más débiles. Eso quiere decir que si usted ve a su pastor un poco ahí raro, no diga qué le está pasando al pastor. Diga, yo me voy a unir y voy a levantar las manos. ¡Amén! ¡Amén! De su líder. Porque nosotros también estamos aceptos. ¡Amén! A tantas batallas. No somos las supermujeres ni son los superhombres. Tenemos conflictos también. ¿No es fácil? ¡Amén! No es fácil, pero Dios es bueno y nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Dele palmas al Señor en esta hora. Algo que me gusta, hablando acerca de la presencia de Dios y vivir en santidad, hasta tener la perspectiva divina sobre el conflicto, resolver. Me gusta lo que hizo Moisés. Acuérdense que Moisés era un líder. ¡Amén! Y tuvo que aprender su impetuoso mal genio en esta situación. Como dice la palabra, le costó a él 40 años. Y no solamente eso, sino que también le costó no entrar a la tierra prometiva. ¡Amén! Por su genio. Muchas veces el genio que nosotros desarrollamos en el carácter. A veces Dios tiene que tratar y tiene que moler nuestro carácter. Porque podemos perder la salvación. Porque por un enojo podemos perder la bendición. ¿Cuándo dicen amén? Sonríe al hermano que está a su lado. No te enojes. No te enojes. Sonríe al alcalde. No te enojes. Porque si te enojas, tú pierdes la bendición. No provoquéis a ir. ¡Amén! No se enoje. No se enoje. No se enoje. Porque perdemos la bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Es muy importante que nosotros nos revisamos del Señor en este tiempo. Es muy importante que nos unamos en oración. Es muy importante que vigilemos. Mientras el tiempo sea perfecto, vigilemos, oremos, busquemos del Señor. Caminemos por la senda antigua. Porque Dios se agrada de eso. ¿Cuánto dicen amén en esta cara? Entonces, en esta noche nos estamos gozando. ¿Verdad que sí? Amén. Dele la mano al que está a su lado. Dígale, tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Porque cuando somos débiles, dice la palabra que somos más fuertes. Amén. Amén. Ahorita es cuando nosotros necesitamos de llenarnos de Dios. Este es el tiempo que la iglesia necesita unirse y llenarse de Dios. Porque los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Son tiempos de apostasía. Hay un mover que viene que la iglesia va a ser tambaleada, va a ser probada, va a ser pituperada. Pero Dios nos sacará adelante en victoria y en victoria. Amén. No se dejen engañar. No se dejen confundir. Estamos a punto de lograr la bendición. Muy pronto el que ha de venir vendrá y iremos con él las nubes. ¿Cuántas veces amén? Pronto. Un poquito más de tiempo. Un poquito más de paciencia. Soportándonos los unos a los otros. ¡Gloria a Dios! ¡Wow! Esa palabra cuesta. Soportándonos los unos a los otros. Soportándonos los unos a los otros en el amor de Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia. Amándonos los unos a los otros. En el tiempo que estamos viviendo, muchos se van a enemistar. Pero usted, el Señor, le va a dar siempre la fortaleza. Para que usted sea correcto, sea humilde, sea sencillo. Y usted vaya a su pastor y le diga, pastor, perdóname si en algo yo te he ofendido. Pastor, en que yo te puedo ayudar. Nosotros los líderes muchas veces necesitamos esa ayuda, ese consejito, esa palmadita. Muchas veces lo necesitamos. ¿Cuántas veces usted se ha acercado a su pastor y le ha dado una palmadita? Le ha dicho, pastor, cuánto te amo. No levante la mano, porque no le dije que la levantara. Pero de ahora en adelante, ¿verdad que lo vamos a hacer? Porque pasamos tristeza, pasamos disoluciones, pasamos tantas cosas. Pero nosotros no nos quejamos, siempre estamos al frente. Amén. Porque si usted tiene problemas, yo le puedo regalar bastantes. Pero Dios nos viene aquí enfrente como líderes para poder amonestar a Grein, para poder trabajar en unidad. Porque a unidad nos ha mandado el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Estoy terminando. Bendito sea el Señor. Hay algo muy hermoso que el Señor nos habla. Y en ese versículo del libro de los Hechos, el cual voy a leer nuevamente, dice, Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él mismo la compró a precio de sangre, cuando dicen amén. Amén. Eso significa que no olvidemos que estamos para servir y no para gobernar. Oigan eso. No olvidemos que estamos para servir y no para gobernar. Alguien decía, el que no vino para servir, nos sirve para vivir. Amén. No para gobernar, sino para servir. ¿Qué significa? Que el liderazgo cristiano se enfoca más bien en ayudarnos los unos a los otros. Amén. Si usted escogió esta carrera de ser líder, ámela, tesóreda. Amén. No se gobierne de él. Estamos para gobernar en el nombre del Señor, pero estamos para servir más que todo. El servicio al Señor. El servir. No sea grande, sino que sirva. Amén. Servir. Si usted vio una basurita, recójala. Ese es servicio. Con las manos que usted le dé al que viene a la entrada, eso es servicio. Servir no solamente es estar en el púlpito. Servir es estar allá en la calle, en la entrada. Servir es llevar a los niños al aula de las clases. Servir es servir en todas las calles de la iglesia. Servir. A servir nos ha llamado el Señor. No engrandecernos de donde Dios nos ha puesto. Que como líderes nosotros hagamos el trabajo de la mejor manera posible. Con pasión, con amor. Que lo disfrutemos como que si fuera el último privilegio que vamos a recibir en la tierra. Amén. Que cada privilegio que nos den, que nos otorguen, usted diga un amén. Amén. Y haga las cosas con pasión, con amor. Disfrútela. Si usted va a cantar una alabanza, que usted la entonde de la mejor manera porque es para Dios. Amén. Si usted va a leer una lectura, practique esa lectura. Díale, Señor guíame, ¿qué necesidad tiene el pueblo? Tú me escogiste para traer una palabra de fortaleza. Amén. Que usted ore antes de traer esa palabra, que esta trabaja, esa palabra sea un rema que ayude a aliviar el dolor del que está decaído. Amén. Y si es para recolectar la ofrenda, dígale, Señor, con gracia, sobrevivida, para que los hermanos den su tiempo, den su ofrenda, con amor. Y que yo pueda traer un versículo que motive a los hermanos a dar. Y si es de traer un mensaje, Señor, que tú puedas usar mi vida, que yo sea un puente de bendición, que sea el bálsamo que tú uses para poder sanar a las personas que viven en quebrantadas. Amén. Todo lo que hagamos en el servicio del Señor, sean palabras o sean hechos, sea para la gloria del Señor. Amén. Porque que no se nos olvide que somos siervos. Somos siervos y los siervos estamos para servir. No para ser servidos, sino para servir. Todo lo que usted haga, sea hecho para Dios. Amén. Amén, amén, amén. Y lo vamos a hacer, ¿verdad que sí? De ahora en adelante que usted tenga ese enfoque nuevo, esa perspectiva de parte de Dios, de hacer las cosas para Dios, de la mejor manera posible. Para mí ha sido un privilegio poder compartir esta palabra, hay mucho que decir, pero el tiempo avanza y yo sé que hay un programa a seguir y ese programa se espera. Yo le bendiga, yo le guarde, amén. La iglesia de Cristo está preparada para irnos, amén. Yo le agradezco, bendiciones, el tiempo con el pastor, para mí ha sido un privilegio. Dios le bendiga y estigámonos gozando en esta noche.